No hay ninguna diferencia entre el rico y el pobre, entre el gringo y el negro. Entre el mestizo, entre el alto y el bajo, entre el fláfilo y el árbol, no hay diferencia, no existe. De este país tiene que cambiar. Y gracias a Dios hay pastores aquí, hay líderes aquí que han venido con toda su iglesia. Y que se tienen que tener sentidos para revolucionar su lugar, para revolucionar su ciudad, su baile. Y aquí necesitan conocerme a Jesucristo. Porque Jesucristo es el único que cambia, no cambia a nadie más. Nadie más cambia en la filosofía, no cambia, solo no cambia a Jesucristo. Y en ese saludo quiero saciar unas canciones denominacionales para decir sobre nosotros y sobre esta canción de nosotros. Gracias a todos los pastores que nos vieron, a todos los que nos han apoyado. Gracias, gracias, gracias por lo que me hicieron. Gracias. ¿Por qué no aprovechamos a Él? Y le damos el lugar mientras cantamos, un rey de reyes al Señor. Ese maestro se le exaltamos. No hay nada que te pueda sorprender, solo un corazón. Que tan tanto, una y otra vez Y ahora que se enamoran más Y ahora que me amas no tendrán Somos tu desventa, somo tu mirada Me haces expulsar Me invino a mi fe en ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!